Bienvenidos a un nuevo video de Noticias K, a una nueva previa de este partido que es con Wonders. Salimos un poco del modo Copa y nos metemos nuevamente en lo que es el Campeonato Uruguayo. Otra realidad, pero no tan diferente a la que vimos a nivel internacional. Porque un campeonato en el que deberíamos estar peleando arriba, en el que deberíamos tal vez ser el puntero o uno de los punteros. Por el plantel que tiene Peñarol, por la jerarquía, que si bien a nivel internacional queda un poco de lado lo que es el nivel del plantel, porque es evidente que es bajo para el nivel internacional, es evidente que Peñarol se quedó corto con el plantel, que no está a la altura en el medio local, este plantel se lo pones a cualquier otro equipo y está peleando campeonato. Está primero, está segundo. Bien, es un plantel de jerarquía para el nivel local, es un plantel de jerarquía. Eso yo creo que nadie lo puede, nadie puede decir lo contrario sobre eso porque sería un error. Bueno, Wonders, un equipo que juega bien, un equipo que tiene una identidad de juego, un entrenador que ya tiene algunos años dirigiendo al Bohemio y que se ha sabido armar, lo han desarmado, se ha sabido armar en algunos lugares, se le ha ido figuras importantes como Pais, tiene una gran figura como lo dejo Agliata, que es uno de los mejores jugadores del campeonato uruguayo, tiene al goleador, tiene a Mauro Méndez, su goleador, un tipo que cuando faltan pocos minutos, está al acecho siempre, ha hecho goles faltando muy pocos minutos, cerca del minuto 90, goles internacionales, goles, de hecho, en la semana viene a hacer un gol internacional por Copa Sudamericana contra el Metropolitano, es un equipo interesante Wonders, es ese equipo que siempre propone que tiene buen juego, es característico de Wonders, es un equipo de toque, de buen trato de pelota, juega por las bandas, tiene a Kualiata, como digo que es un jugador que maneja los hilos del equipo, que pasa por todo el frente de ataque, que siempre la pide, encara, busca los espacios, tiene asistencia, tiene jugadores como Beglio, tiene jugadores como Mauro Méndez, como decía, algún otro de formativas, tiene un ex Peñarol, que es Diego Hernández, que le ha dado goles muy importantes, por eso digo, el 9 argentino, no lo puedo dejar de lado, Hernán Rivero, que es un 9 que en su momento tuvo la posibilidad de salir al exterior, y que decidió quedarse en Wonders, por eso, no es un equipo cualquiera, es un equipo, un buen equipo de campeonato local, que no le está dando para competir a nivel internacional, porque perdió partidos que no tenía que perder, tiene a Lanús y a Barcelona Ecuador en su grupo, eso ya, es muy difícil para los equipos uruguayos en Copa Sudamericana, pasar de fase, porque pasa uno solo, pasa uno solo, y siempre en el grupo te va a tocar algún poderoso, y tampoco es que es un equipo grande, como el año pasado lo hizo Peñarol, que fue algo medio utópico, porque no sé cuánto va a pasar, para que volvamos a ver un equipo uruguayo, en terminar primero en su grupo de Copa Sudamericana, es muy difícil este formato para los uruguayos, nos cuesta todo, y ya de por sí lo hacen más difícil, y si a eso le sumamos, que nos eliminamos entre nosotros antes de entrar, es complicado, así es complicado. Bueno, vamos a entrar en los últimos 5 partidos de Wonders, que más o menos para agarrar un par de resultados, viene de ganar, viene de ganarle a Metropolitano, 1-0, está prácticamente eliminado de su grupo, necesita un milagro, matemáticamente puede, pero está muy complicado. Viene de perder con Lanús, 1-0, empató con Liverpool por el campeonato uruguayo, le ganó Rentistas 3-1, y empató con Metropolitano 1-1 acá en el estadio centenario. Peñarol, Peñarol es una realidad, no sé si tan opuesta, porque no se le puede exigir lo mismo a Peñarol que a Wonders, Peñarol viene de perder con Olimpia, un partido donde el equipo jugó muy mal, muy mal, ya lo hablamos a esto, ya entramos en lo que fue ese partido, en el análisis y los pormenores, un desastre Peñarol, un desastre, un desastre. Incluso creo que involucionó con respecto al partido contra Sarroporteño, porque la verdad que el equipo no hizo pie, nunca tuvo, salvo los primeros 10-12 minutos, donde tiene una jugada clara de gol, nunca te dio la sensación de que el equipo controlaba el partido, nunca. Sarroporteño, perdí 1-0 allá en Asunción con Sarroporteño, viene de ganar la Torque por el campeonato uruguayo, empató con Cerrito, y lo anterior a Cerrito era la victoria contra Olimpia en el campeonato del siglo. Peñarol cosecha, 2 derrotas, 2 victorias y un empate. De esas victorias, una fue por el campeonato uruguayo contra Torque, y otra por Libertadores, la única que tenemos por Copa contra Olimpia. 2 derrotas, seguidas por Copa Libertadores, y el empate con Cerrito, que bueno, otro resultado inexplicable, que Peñarol no haya ganado ese partido, inexplicable. Pero bueno, hay muchas cosas que, el resultado que se están dando en Peñarol en el último tiempo, que te dejan la verdad, sinceramente, aislado. Te dejan, el hincha no lo puede entender, como por ejemplo, ese partido con Cerrito, no le pudiste hacer un gol a Cerrito. Faltaban 15, 10 minutos, y estábamos tocando para los costados, como si el partido estuviera 2 a 0. O sea, vos veías la actitud, y no parecía la actitud de un equipo grande, que se tenía que llevar por arriba al equipo chico, que si no era base de fútbol, era base de llevárselo por arriba, como hay que llevárselo por arriba, meterlo para dentro del arco. Pero bueno, el equipo no está encontrando el juego, hay falta de actitud, para mí hay falta de actitud, y eso es la denuncia más grave, creo que hay falta de actitud, y eso en un plantel nunca puede faltar. Falta de jerarquía, eso está claro, y muy poco gol, muy poco gol de Peñarol. Vamos a repasar la tabla antes de arrancar, porque hoy se está jugando, ayer ya empezó la undécima fecha, empató Torque con Cerrito, pero hoy ya jugó defensor, y defensor ganó, y pasó a Peñarol. Por diferencia de goles, lo pasó a la tabla. La tabla está así, Deportivo Maldonado, que juega hoy, con River, un partido muy interesante, porque River también está ahí, no sé si llamarlo pelea, pero está ahí entreverado. Boston River, 18 puntos, segundo puesto, tercer puesto Liverpool, que está jugando, si no me equivoco Liverpool, 17 puntos, Wanderers, 17 puntos, defensor, como decía, ganó, 16 puntos, 11 partidos jugados, Nacional, 16 puntos, River, 16 puntos, y Peñarol, octavo, con 16 puntos. O sea, acá vemos lo que, primero que es un campeonato que está súper entreverado, súper entreverado. Si hoy Peñarol gana, va a sumar, si mañana Peñarol gana, va a sumar 19. Bien, por lo tanto, se colocaría entre los primeros lugares. Lo que Peñarol tenía que esperar, esperar es que Deportivo Maldonado pierda. El tema es, que hay más equipos que tienen que perder después. Eso es lo que lo hace complicado. Porque yo no creo que Deportivo Maldonado termine lo que quede campeonato de invicto, que no vaya a perder ningún punto. El tema es que tampoco creo que Peñarol los gane todos. Ese es el problema. Que Peñarol, no lo veo con capacidad de ganar todos los partidos que queda. Bueno, vamos a hablar también del once. Con respecto al once, creo que acá hay dudas, hay dudas bastante importantes en sectores de la cancha que para el esquema de la Riera tienen que estar. Yo creo que Dawson obviamente va a ser titular. La pareja de Zahiro, Zahri Amenoce, no se mueve. Más allá de que creo que es más por nombre que por otra cosa. Me parece que Lizalde está haciendo justo, mira, si yo tengo que armar una dupla de rendimientos, yo creo que Lizalde está entre el primer y segundo lugar. Tenemos cuatro Zahiro. Arias, el Cachila, Menose, Lizalde y da Silveira. Bien. Si yo tengo que armar un rendimiento, Lizalde para mí está entre los primeros dos. Primero o segundo, pero está. Para mí está. Por eso digo, se me hace injusto que Lizalde quede afuera del once porque viene siendo de lo más prolijito la Zahiro. Es verdad, el partido pasado metió una patada que lo condicionó, pero también se iba. Había que darla. Pero estuvo firme en algunos mano a mano. Estuvo firme en algunos mano a mano y yo lo he visto firme en varios partidos. Es desprolijo para salir con pelota, es desprolijo. Siempre la revienta, siempre la revienta, pero prefiero eso antes que me la deje corta ahí y termina dentro del arco. Hay que decir las cosas como son. No estábamos para salir tocando del fondo, para estar haciendo cosas raras atrás. Lo único que nos falta es empezar a comernos esos goles por salir jugando del fondo. Tampoco digo que haya que pegarle un pelotazo sin sentido si tiene su compañero delante. Pero la verdad es que Elizalde para mí viene siendo de lo más correcto en el fondo. Tampoco una cosa que deslumbra, pero viene siendo de lo más correcto. Ramos volvió. Ramos es el lateral izquierdo de la Riera. Lo ha demostrado la Riera en varias oportunidades donde ha tenido la posibilidad de meter a Unifazi, de meter a Jair O'Neill y lo ha metido a Ramos. Ramos es el lateral izquierdo de la Riera. En el lateral derecho ya tengo dudas, ¿ves? En el lateral derecho dado el bajo rendimiento de Aguirre Garay que está pasando por un momento nefasto, muy malo. No recuerdo un momento así de Aguirre Garay y de Villarol. No lo recuerdo. Está Aguirre Garay, el Cachila no va a volver a jugar de cuatro, yo creo. Creo que quedó claro que Cachila no puede. Jugar de cuatro, no puede volver a jugar de cuatro. Y da Silveira. Da Silveira es un jugador que ha respondido de cuatro. ¿A qué me refiero con responder? Cierra su sector, juega la pelota, sale, sale para jugar. No va al ataque, no le pidas que encare, que levante un centro, así todo el partido que jugó de cuatro con Liverpool, el centro, el gol de la Quintana, viene a un centro de Da Silveira. Que se la pone la cabeza en Tacu. Pero no es su fuerte. No le podemos pedir a la Silveira que corte, tire una pared y vaya al ataque. Porque no es lo de él. O sea, el tipo es zaguero y como segunda posición puede dar una mano de cuatro. Hizo toda su carrera juvenil de zaguero y algún partido de cuatro. No le vamos a pedir ahora que sea el lateral derecho que está buscando. Eso hay. Creo que ahí hay que ser, no sé si considerado, pero hay que entender que si Da Silveira juega de cuatro, hay cosas que no le podemos pedir a Da Silveira. No es prolijo para ir al ataque de Da Silveira. Ya lo demostró con Liverpool. Muchas pelotas donde capaz con un poco más de utilidad para jugar esa posición podrían haber terminado de mejor manera. Pero no es lo de él. No es lo de él. Y yo no lo puedo matar a Silveira pues por eso. Es un jugador que está cumpliendo, que va silbando bajito, calladito y que, bueno, la verdad es un sabedor interesante que si hoy no juega es porque está el Cachila menos el Izalde delante de él. Pero que para mí va pidiendo cada vez más minutos. Cada vez que juega demuestra un poco más que tiene temperamento para jugar en Peñarol, que no da una pelota por perdida, que es un tipo que se... que la marca es firme. Es firme la marca y firme por arriba. No dúctil con los pies. Pero bueno. En la mitad de la cancha Gargano no va a jugar. No creo que juegue Gargano. No lo descarto pero sí es bastante dudosa su presencia porque salió sentido el partido con Olimpia y Gargano es un jugador que no lo podés arriesgar así. Si no está para jugar, no está para jugar. No conviene arriesgarlo. No conviene. Aparte tenemos partidos muy importantes por Copa en donde necesitamos Gargano. Necesitamos de él. Musto va a jugar Musto. Musto es un jugador que no... de que se fue Trindade Musto no sale. Musto no sale de que se fue Trindade. No me pregunte por qué pero no sale. No sé qué se había hablado de que le habían prometido jugar después que se vaya a Trindade. Acuérdense que es un momento Musto llegó para ser titular pero Trindade tuvo un nivel tan alto que sacar a Trindade era una cosa rompía los ojos. Entonces Musto jugó poco y nada se va a Trindade y Musto automáticamente empieza a ser titular. Ahora ¿cómo le podemos prometer a un jugador que va a jugar que va a ser titular? Eso se lo tiene que ganar. Así todo tampoco veo a alguien que vos digas es mucho mejor que Musto tiene que jugar si o si. Pero digo es claro que que la mitad de la cancha con Musto se pierde mucha dinámica mucha dinámica y es una tarjeta amarilla por partido seguro 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 ¿qué quiere decir esto? ¿que Musto no tiene que jugar más? No para mí Musto es un 5 de marca presencia es necesario un partido que tiene que estar pero tampoco me parece que justifica la cantidad de minutos que está teniendo Zeppellini inamovible desde 11 hasta que no sé aparezca yo que sé Riquelme porque la verdad no hay nadie que juegue en este Peñarol que para mí Zeppellini es el más claro con pelota el más claro con pelota es el que intenta jugar más y en este Peñarol es titular es titular para mí es titular hay jugadores que no pueden salir en este Peñarol no pueden salir no es como el Peñarol del año pasado que vos podías llegar a discutir si este podía ser titular o no caso Zeppellini en algún momento fue discutido si tenía que ser titular o no por lo que era el equipo porque tenía más variantes era un equipo que jugaba bien que le podías darle la posibilidad de jugar con 2-9 porque tenías a Torres a Canovio sabías que la pelota le iba a llegar a los delanteros ahora no entonces el único que le hace medianamente llegar la pelota redonda a los delanteros es Zeppellini y Gargano Gargano no está Zeppellini no puede faltar Zeppellini tiene que estar creo que las otras dudas también son la Quintana va a jugar creo yo que va a jugar Canario o Bentancur y por qué digo Canario o Bentancur porque uno me va a decir tiene que bajar el Canario sí pero contra Olimpia no jugó el Canario ¿y cuál es la explicación para que no haya jugado el Canario? no la hay no hay una explicación para que no haya jugado el Canario Canario no jugó por decisión técnica no fue que estaba una molestia una sobrecarga de minutos no no Canario no jugó por decisión técnica por eso entró Bentancur que ¿cómo sé yo que esta vez no va a entrar Bentancur lo que demostró la Riera con eso es que puso a Bentancur por encima del Canario y yo para mí el Canario falto de gol como está falto de oportunidades de gol es titular en este peñalón es titular no podés darte el lujo de este peñalón como está dejar al Canario afuera es uno de esos jugadores que no podés darte el lujo de dejarlo afuera ¿querés que querés intentar regenerarle más juego? pon a Beatriz con él ya vimos que la dupla Canario- Bentancur no no la verdad yo no le he visto partidos buenos a esa dupla de los pocos que he jugado es verdad no he jugado en tanto tampoco no le he visto partidos buenos sin embargo en los pocos minutos que vi a Beatriz con el Canario siempre vi la intención de Beatriz de dejarlo de frente al arco de asistirlo de bajarle pelotas podrán haber llegado de Canario no pero siempre estaba la intención el tema que para la riera la configuración Canario-Beatriz no 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 está existiendo porque no no ha puesto ese doble nueve no lo ha puesto lo ha puesto si en alguna circunstancia de partido caso cerroporteño pero muy pocos minutos y creo que en algún minuto del verano jugaron juntos pero nada más creo que le podemos sacar más provecho a esa dupla y bueno por el otro lado la duda es Carrizo o Máximo Alonso aunque para mí la duda mayor hoy es Zeppellini es titular para mí es titular para la riera creo que también pero Máximo Alonso pide minutos Máximo Alonso tiene que ser titular en este peñal no puede ser que nos estemos nos estamos dando el lujo de lo mal que estamos de lo mal que atacamos de las pocas oportunidades que tenemos de jugar con una punta nada que no pasa nada por la izquierda porque no pasa nada ni en lateral nada pasa yo creo que un equipo juega sin lateral derecho y no pasa nada en Peñarol no pasa nada porque Ramos sube pero no le da sube sin criterio con escasos recursos técnicos para ir Ramos es un tipo que se tira mucho más por adentro lo ha demostrado en el gol lo ha demostrado en otras jugadas pero por la banda en donde podés lastimar por velocidad en donde podés desbordar en donde el Peñarol del año pasado lo tenía y donde para jugar al fútbol de hoy tenés que tener puntas rápido tenés que tener desborde porque es así su fútbol dinámico y se juega así no Peñarol se está dando el lujo de no usar una banda ¿qué ganás con Máximo Alonso? presencia a la banda ¿qué ganás con la Quintana? presencia a la otra banda la Quintana no podrá terminar una vez pero por lo menos lo tenés ahí Máximo Alonso velocidad en cara tiene un muy buen uno versus uno Máximo Alonso se lo vio en la Copa Libertadores partido con la Olimpia dentro de un ratito sale un par de jugadas donde sale del fondo dribleando en velocidad el tema que esos pibes los tenés que llenar de confianza si vos no le das confianza no le das minuto no los haces sentir que estás apostando a ellos es muy difícil hoy este Peñarol yo no veo por dónde pueda mejorar con lo que tiene sin incorporar a los juveniles ahora si incorporamos a los juveniles sería otra cosa pero la verdad que no no veo por dónde puede mejorar por ese lado por eso para mí va a terminar cuando Carrizo para mí pero Máximo Alonso es titular es titular y si no buscar un esquema donde podamos incluir a Carrizo a Cepelini por lo menos en el medio local en el medio local con Musto porque Musto no sale Musto Cepelini Carrizo de interior adelante de Musto Alonso de la Quintana y el Canario que estamos hablando me vas a decir que acá no podemos jugar así acá en el medio local acá debería Peñarol debería jugar así con un solo 5 de marca con un tipo de contención si Peñarol no tiene el lateral es que suba Peñarol tiene una línea de 4 paradas cuando lo ataca no tiene el lateral que suban no va a quedar mal parado por ese lado porque no tiene el lateral que suban por eso Peñarol debería jugar acá debería poder jugar acá así bueno gente debatir sobre esto en los comentarios hacerme saber su opinión quiero que hablen sobre el 11 y sobre los jugadores que son en este peñarol para ustedes son titulares indiscutidos y con respecto a lo de Máximo Alonso yo sé que hay muchos que están de acuerdo que si juegue titular pero hay otros que no capaz sobre eso debatir sobre eso así que voy a tener un resultado antes de irme porque bueno siempre es tradicional tirar el resultado yo para mi mañana vamos a ver un 2 a 1 siempre le pongo la fichita que va a haber un gol de Canario porque lo necesita él lo necesitamos nosotros así que va a haber un golcito de Canario y veo un golcito mañana de mañana de un golcito de Cachila de Cachila y del Canario bien suscríbanse denle like y bueno ya saben lo mejor para Peñarol ojalá encontremos ese rendimiento que necesitamos los goles y podamos ganar podamos un poco de tranquilidad mañana vuelve la gente de Cambio del Siglo va a alentar siempre la hinchada siempre está tratemos de volverle algo a esa gente que va a todos los partidos que deja la vida por los colores en el buen sentido de la palabra y que se va a Paraguay a alentar a Peñarol se va a Argentina y se tiene que ir a ver lo que es el equipo cero actitud cero ganas démosle algo de alegría a esa gente así que bueno espero que les guste el video chau Peñarol 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 siempre lejan tu nombre por vos siempre lejan pilar el guaguardón Peñarol 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 dulce recuerdo que jamás olvido un hombre querido y a mi corazón hace un latido por el que partida cuando el pueblo grita ¡Viva Peñarol! Peñarol